Estamos de regreso en TVO Ecuador y hoy, Ana, amigos, hablamos mucho en este programa de que nos gusta meternos en la piel de la gente. Sí, la verdad es que sí y ha coincidido este tema, ¿no? Con que dos de nuestras compañeras están embarazadas y una de ellas va a servir para eso que tanto repetimos. Vamos a vivir contigo las historias. Así es, estuvimos conversando con Dani, Day, sobre, bueno, la preparación prenatal va llegando, se va acercando ese gran momento en la vida de Dani y ella decidió salir a investigar, ¿no? Cómo te preparas para una situación de esta, sobre todo tratándose, Dayana, de tu primer hijo. Ella nos trajo el siguiente reportaje, quiero que lo escuchen, lo vean con muchísima atención porque después se viene la etapa de preguntas en la salida en vivo y vamos a ver qué está haciendo Dani. Bueno, Pati, estamos listos para entrar a este espacio que quizás es mágico para muchas mujeres. ¿Qué necesito para entrar y saber cómo dar a luz? Toda confianza, hoy va a aprender cómo va a parir. Muy bien, perdón. La educación prenatal hoy es un excelente instrumento que tienen que las mamitas seguirles. En la primera sesión lo que voy a corregir es tu posición, vamos a hacer los ejercicios y vamos a aprender las técnicas de respiración. Nosotros vamos a introducir aire por la nariz y vamos a inflar la pancita. Mira. Esta es una respiración profunda. En el momento de trabajo de parto, cuando tengas contracciones y durante todo el embarazo, es necesario oxigenarnos más. Yo he tenido 28 años como profesora de obstetricia y mi área de práctica por los 28 años fue el centro obstétrico. Todo este bagaje de conocimientos, yo decía, bueno, en algún lado tiene que comenzar. A mi edad es una forma de dar todo el conocimiento que tengo a las mamás. Yo le digo que es el área donde descanso, sí, es un área, sí, es para ti, le digo trabajo, pero para mí es descanso. En la parte de las posiciones para un parto respetado, la idea es que mamá vaya a posición de cuncliches. ¿Cómo ayuda? Ayuda la sábana. Y esto es una forma que te digo que las parteras, las parteras tradicionales lo ocupan. Estamos con la silla holandesa. Si tú le ves, tiene una forma como que fuera de servicio higiénico. Esto nos ayuda durante el trabajo de parto a que mamá se siente y pueda realizar, digamos, todo el ejercicio estando sentada. El cuerpo es sabio. Entonces, el momento de la contracción te va a buscar, te va a ayudar a colocar. La posición antigua de litotomía, acostada con las piernas, esa no nos favorece. Pero la posición vertical nos ayuda muchísimo. Aquí lo que hay que luchar contra la ignorancia. Y a veces nuestras mamás, ellas dieron a luz de una forma diferente. Y nosotros estamos en otra época en que tenemos que cambiar. Dani, yo tengo 55 mil preguntas más 10. Sí, sí. Yo tengo mucho que preguntar, la verdad. Pero antes de eso, me sorprende verte en el agua. También hay una parte de la preparación prenatal que es precisamente en el agua. ¿De qué se trata? ¿Qué tal, chicas? Bueno, de hecho, sí, estoy súper feliz porque acá me he venido a encontrar con mi grupo seleccionado. Entonces, estoy acá con Patti. Ella es nuestra preparadora prenatal el día de hoy. Y estamos viendo algo muy distinto a lo que normalmente las mujeres embarazadas hacen. ¿Qué estamos viendo? A ver, los ejercicios en piscina para embarazadas no es nuevo. En Europa ya tiene unas dos décadas. Y hoy lo estamos haciendo ya desde unos 10 años atrás. Hoy tenemos, estamos en la piscina de estampa, spa, que es una característica, es ozonificada. Eso nos ayuda muchísimo para las mamás embarazadas. Y vamos a hacer el primer ejercicio que consiste en la utilización del espagueti. Al mismo tiempo que ustedes se colocan las mamitas, el espagueti entre las piernas, ellas van a hacer presión. Esta presión le ayuda para su suelo pélvico. Y con las manos le decimos abrir aguas porque está haciendo ejercicio a nivel de los brazos. La piscina nos ayuda en el sistema cardiorrespiratorio, muscular, en todo. Y le estimula al bebé. Dani. Sí, justamente aquí está nuestro grupo de embarazadas, chicas. Todos están con sus queridos esposos. Acá la mía está sola porque el esposo, le vamos a jalar las orejas que no trajo el terno de baño. Pero todos tienen que ir acompañadas porque es parte del proceso que ambos estén. Yo les digo que no solo mamá está embarazada, son los dos que están embarazados. Por lo tanto, los dos tienen que aprender a ser papá y mamá. Sí, chicas, lo escucho, ¿alguna duda? Sí, a ver, yo tenía una curiosidad para ti en realidad. O sea, ¿cómo te has sentido tú haciendo estas preparaciones fuera del agua? Y bueno, no sé si ya empezaste dentro del agua, pero ¿qué es lo que esperas? Digamos, creo que es un momento, ¿no? Sobre todo tú vas a ser mamá por primera vez, como de mucha ilusión, pero a la vez de mucha ansiedad. Claro. Sí. La verdad, bueno, tienes razón, Martí, es de mucha ansiedad. Hay muchas emociones que se juegan durante todo el embarazo. Y más, por ejemplo, yo que tengo ya 29 semanas, estoy a dos meses de conocer a mi hija. Entonces, es súper interesante cómo esto nos lleva a otros niveles. Yo todavía no tengo la oportunidad de meterme y ya lo voy a hacer al final para que ustedes puedan ver. Pero sí, significa mucho y yo quería, de hecho, conversar y decirles, por acá está Mave, que le voy a pedir que se acerque un poquito con su esposo. Y le vamos a preguntar por qué lo hizo. Porque les digo que hace dos días mi hermana me decía, ¿te vas a meter a la piscina? Y yo como, sí puedo hacerlo, ¿no? Lo podemos hacer. Hola, bueno, sí. En realidad, esta ya es nuestra tercera clase con Pati. Y nosotros elegimos hacer este curso prenatal, que viene con estas clases de agua natal, porque queremos un parto respetado. Entonces, sabemos que hay que preparar el cuerpo y la mente y qué mejor que hacerlo juntos. Y por acá, hay veces que los hombres dicen, no, no voy a hacer eso, no voy a hacer lo otro. Pero, ¿cómo te sientes de acompañar a tu esposo? Hermoso. Como dice nuestra profe, el embarazo es de los dos. Y creo que es importante, tanto para mi esposa como para, en este caso, nuestra hija, que sepa que el papá está en todo momento. Listo. Bueno, chicas, yo me voy a meter más a la piscina. Le voy a pedir acá a mi compañero que me ayude con los equipos. Así que con eso me despido. Les agradezco un montón. Chao, muchísimas gracias. Gracias, Dani. Todo lo que está bien está en esa piscina. Así es. Creo que se ha hablado de una forma correcta sobre lo que significa el embarazo. También esas dudas de las que hablaba Dani. Pati, me encantó la forma en la que habla también. Y miren, parte del aprendizaje que realizan. Algunos dirían, Martina, no sé si te pasa a ti también, que este tipo de cosas, ¿no? Son nuevas, son novedosas, pero ya nos decía Pati que no, que llevan muchísimo años. No, milenario, milenario. Lo que sí es nuevo, quizás para mí, es ver también, por suerte, y está muy bien, cómo se involucran los padres. Al fin, ¿no? Se están haciendo cargo de ese rol protagónico que tienen en la crianza de sus hijos. No nos olvidemos que Ecuador es uno de los países con más cesáreas en el mundo. Y eso genera mucha violencia con justamente el cuerpo de la mujer. Qué bueno poder prepararse para tener un parto natural. En otros países, en cambio, esprima en el parto normal. Vale.